Música Grupo Metrópoli, informa Antes de la seguridad en el principio y en cuanto a las fallas que ha dado en el otro sistema en el autoestorio ¿Cómo las tomó en el siglo y se han seponido en ese modo? Sobre todo las consecuencias independientemente de las fallas del sistema en el autoestorio las consecuencias que nos ha generado en materia de seguridad ese sistema y las otras circunstancias que están pasando, o sea, es definitivo que tenemos que tomar medidas bueno, se tiene que tomar medidas cada una de las expectativas gubernamentales en el caso de la Secretaría de Seguridad pues estamos tomando esas medidas estas reuniones son para eso para ese intercambio y sensibilización de la problemática que se está viviendo tenemos una reunión mensual con estos empresarios que es de seguridad de las empresas porque ellos son los que tienen el contacto diario de lo que está pasando con el incremento o disminución de la seguridad o de la inseguridad nos ha dado mucho resultado porque con esta participación y coordinación pues por ejemplo, no sé videos que ellos tienen grabados dentro de la tienda de conveniencia se la hacen pasar al C4 y entonces lo coordinamos con los videos de las camas de seguridad del municipio y eso hace que tengamos mayor efectividad en otras ocasiones ahora pues nos enfrentamos al sistema penal acusatorio nuevo que tiene algunas áreas de oportunidad para mejorar y que bueno pues nosotros teníamos programada esta reunión desde hace ya un tiempo porque son mensualmente y afortunadamente coincidió con que hoy mismo tenemos la reunión con el Poder Judicial y con las instancias con la Procuraduría con todos los que aplicamos o que vemos el tema de seguridad para buscar mejores condiciones de seguridad en el municipio muchas exigencias y muchas propuestas también que yo creo que eso es lo más importante ¿Qué es lo más importante por parte de estos de personas? Pues sobre todo porque ellos están en el contacto diario y se están dando cuenta de lo que está pasando en la calle yo creo que cualquier ciudadano se está dando cuenta algunos es que nos damos cuenta un poco más tarde o no lo hemos detectado tanto porque estamos inmersos en nuestro día a día pero quienes estamos en contacto con la seguridad sabemos que es una situación grave la que está pasando y que no tiene que ver con acciones o inacciones de la autoridad inmediata que es la que en el caso de la policía municipal o de alguna policía sino de las consecuencias que luego los delincuentes quieren aprovechar para poder seguir dedicándose a su actividad a la que se dedicaba entonces yo creo que es muy importante que tomamos medidas urgentes en esta materia no con el ánimo de señalar quién es el culpable sino con el ánimo de que haya justicia realmente y lo que queremos es que la justicia llegue para las víctimas y para quienes cometen los delitos que luego la dolencia y ustedes lo escucharon es que hay más protección para los delincuentes que para las que para las víctimas de los delitos yo creo que esa es la gran conclusión y la gran conclusión es también qué se va a hacer por las instancias competentes para sí garantizar los derechos de los delincuentes que yo creo que es importante que no se abuse que no se cometan actos de corrupción etcétera etcétera pero también es muy importante que se garanticen los derechos de las víctimas que allí es a donde tenemos que ir a cuidar más a las víctimas que a los delincuentes ¿por qué se pide la colaboración de los empresarios para que sigan denunciando para que no se quede con el delito? bueno nosotros pedimos porque ustedes vieron la variación o sea en el delito de roba de negocios la procuraduría tiene 11 en el mes de en el mes de marzo y nosotros tenemos 71 llamadas no sabemos si la 71 es que realmente se efectuaron o no generalmente se dice bueno pues es que la 70 realmente son 11 porque yo quiero decir que está muy bien en el municipio que son 11 pero cuando llegas a rangos y que luego es lo que nos ha pasado a nosotros llegas a rangos de 0 de 2 de 1 tienes que buscar otras mediciones para poder lograr saber si se están haciendo las acciones necesarias o no por eso nosotros metimos el factor de las llamadas y las llamadas creo que es muy importante porque se sabe en qué sectores cuáles son los horarios en los que se nos llamen etcétera y ahí ya tienes identificado mucha más información de los delitos nosotros estamos atentos a ese tema vamos a seguir atentos a ese tema vamos a seguir ocupados en el tema de la seguridad en el caso de los ciudadanos de Escobedo yo lo que les digo es que si hay algo que me queda claro como premisa es que la garantía de la seguridad y la tranquilidad es algo que no lo da cualquier inversión que se pueda hacer la tranquilidad de estar seguros no nos lo da cualquier inversión o obra grandotota entonces pues nuestra principal prioridad es precisamente garantizar y que no nos afecte tanto estas circunstancias que son ajenas al municipio y que luego podían causar algún daño a los habitantes de esto de esto